Mis dedos fríos y mi pelo Que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra Tú, de dónde sales tú De dónde sales y me atacas De dónde puede tu mirada Innotizarme, innotizarme Y elevarme y elevarme Contigo todo va bien Me fortaleces la fe Me haces eterno el momento de amarte A cada instante y a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada que en mi alma Y en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis tiempos Sentada que en mis ojos Miren cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Y me conoces Seré eterno el momento de amarte A cada instante y a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada que en mi alma Sentada que en mi alma Sentada que en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada que en mis ojos Miren cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Conviéndome 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 Sediciéndome Sediciéndome Dirigiéndome Indicándome Indicándome Sentada que en mi alma Sentada que en mi alma Y ven cada parpadeo Indicándome a quererte Mucho más que mis deseos Indicándome 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 ¡Gracias!